Tío Báil, mi pastor, nada, 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 nada me falta Nada, nada, nada me falta Tío Báil, mi sanador, Tío Báil, mi sanador Nada, nada, nada me falta Nada, nada, nada me falta Como corderito saltaré, como en las ailes me colgaré Como correrito saltaré, como en la sala de ponte Los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová Nuevas fuerzas tengo, nuevas fuerzas tengo Los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová Nuevas fuerzas tengo, nuevas fuerzas tengo Caminarás, caminarás, pero no te caes Los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová Nuevas fuerzas tengo, nuevas fuerzas tengo Abierto está mi corazón, bienvenido a Jehová Abierto está mi corazón, bienvenido a Jehová Bienvenido a Jehová Bienvenido a Jehová ¡Gracias! ¡Gracias!